Esto ya se va de mambo Me estoy desdibujando mientras pasa el tiempo Me estoy desperdiciando a cada momento Que busco entre mis ojos y en mi pensamiento Ya no vuelan los pájaros con el viento Esto puede ser terrible Me estoy autocantando, intento ser más libre Me estoy ilusionando con saltar Al borde del tiempo que se escurre en nuestro camino No quiero ser un alma sin un destino El sol tal vez pueda salvar El sol tal vez pueda Esto de callar es viejo Me estoy aprovechando, ay, mi paciencia Estoy agonizando, ay, de la inocencia Que busca ser aurora y tal vez mañana Mañana ve a flores, flores 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 Luego que no sean rojas Con lágrimas de luto y algunas gaviotas Que floten en el aire Que floten en el aire por no ser Sus huellas Las que queden dibujadas En la tierra y queden olvidadas Y queden olvidadas como las guerras Oh, el sol tal vez pueda salvar Oh, el sol tal vez pueda calmar Oh, el sol tal vez pueda salvar Oh, el sol tal vez pueda Ah, ya, diri, 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 dir Gracias por ver el video.